Hola. Bueno, como cada mes os enseño la colección de Felicity. Este mes se llama Grace y estos son los papeles que trae. Es un poco verde. Yo me la esperaba como siempre, más rosadita, pero he de decir que es un poco verde. Me gusta muchísimo porque es un verde bonito. ¿Veis? Este papel es hiper, mega bonito. Con unas líneas blancas y negras. Bueno, líneas negras sobre blanco. Ya sabéis que esta colección la podéis comprar en Piccolo. Os dejaré en la cajita, os dejaré el enlace de la tienda. Este mostaza con puntitos blancos. Y por detrás, ¿qué? Por detrás es hiper bonito. Mírate el conjunto de los dos. Es súper bonito. Es mint con margaritas. Es muy, muy bonito. Mucho. Luego hay uno rosa, con líneas aún más rosas. Muy elegante. Y por detrás, puntitos y rayas. No hay que olvidar los filos, que son increíbles. Este filito, imaginaos cortar un trocito así, que se vea esto. Buah, hiper bonito. Unas estrellitas de colores. Y por detrás, rosa. Muy chulo. Y el filito. Este es como muy mantel. Yo tenía en casa un mantel así, igualito. Pero mirad por detrás. Qué súper bonito de arco iris. Me encanta. Una de corazones. Este es muy como el papel de... Como si fuera el papel de Felicity, porque veis el corazón. Es como si fuera su papel. Y por si queremos recortar, tenemos un montón de labels. Con cuadritos, con líneas. Muy chulo. Y luego tenemos los dos básicos. En rosa. En mint. Y en coral. Luego me he comprado también este... Pack de sellos. Porque esto de aquí era como... Uf, maravilloso. Y... Tenemos... Una frase. Podemos hacer nuestro propio arco iris, como queramos. Y luego mirad los corazones. Que son como... Garabateados. Me ha parecido... Luego está el hop. Bueno, para esta época. Me ha parecido que... Que me gustaba más este que el grande que traía la colección. Este chiquinino me gustaba mucho más. ¿Qué más he cogido? He cogido... Los taps. Vale. Lo de los taps... Es muy igual. Porque... Tenemos... Algunos cosidos. ¿Veis? Otros... Que están sin coser. Y luego están... Los que son como más básicos. En blanco y negro que valen para todo. Muy, muy, muy importante. Vienen con su cintita de doble cara. Para que nos sea más fácil pegarlos. Y vienen un montón. Me pone aquí ¿cuántos? 12 piezas. Mirad este. Qué bonito. Aunque este también me gusta. Flipante. Mirad con el cosidito. Me encantan. Me encantan. En cuanto los vi, yo sabía que esto... Tenía que ir al carrito. Porque me encantan. Me he cogido también las tarjetas de proyecto. Por detrás ya sabéis que siempre son con puntitos o con cuadrícula. Este de rayas. Este con estrellitas. Una frasecita. Un quesito. Un quesito. Me gusta llamarlo quesito. Es como en el trivial. Puntitos un poco ovalados. No son puntitos del todo. Es como... Un poco más ovalado. Ojo. Esta es amor. Esta es muy amor. Este de aquí. Que es como... Si fuera de la Biblia. Rallitas. El mantelito. Lo podéis poner como queráis. Este de aquí. Y... Para tu top 5. En mostacita. Con el mismo... El mismo papel de la colección. Por último me he cogido los die cards. Os voy enseñando. Esta es la Bella Grace. Lleva una falda muy bonita. La verdad. Y es curly. Florecillas. Las florecillas siempre son amor. Ramitas. Labels. Estrella. Este es un papel de otra colección. No me acuerdo cuál. Maripositas. Estrellas. Más flores. Porque... Aunque no lo creamos. Es primavera. Sonríe, amiga. Sonríe. Más flores. Más flores. Más estrellitas. Una cámara verde. Más... Labels. De otra forma. Una cenefita. Muy guay. Tac. Florecillas. Florecillas. Un corazón. Como los típicos. Pero en verde. La paleta de colores. Y otro tac. Y bueno, pues... Esto es todo. Os quería enseñar Grace. Porque es algo que hago normalmente. Y... Nunca falto a comprarla. Y... Nada. Pues... Mucho amor con este sello. Con los... Taps. Y la colección. Bueno, los tiecats. Y esto también me gusta. Pero que mi favorito. El sello. Los taps. Y los papelinos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.